A la una de la mañana con 19 minutos de este lunes 29 de mayo, cámaras de seguridad captaron estas escenas dentro del parque 25 de junio. Tres sujetos salen despavoridos corriendo desde el bar número 2. Cruzan las canchas bajo cubierta con dirección a la esquina de los bomberos y toman la calle García Moreno hasta el fondo, perdiéndose en la oscuridad. Horas más tarde, a las 7 de la mañana, a este medio de comunicación llegó una ciudadana alertando que la puerta del bar había amanecido abierta. En el lugar, se comprobó que efectivamente la puerta estaba abierta y se golpeaba por efectos del viento. En los alrededores se encontró fundas de snacks. Más allá, un candado roto. De inmediato se notificó a los dueños del local y policía, quienes al llegar confirmaron de que alguien violentó las seguridades e ingresó. No sé quién es el favor de venir a meterse aquí, pero anoche se me ha entrado a llevar las bolsinas, un poco de todo esto que estaba lleno. Aquí también tenía gay, tal vez todo, mi radio, que siempre había música. En este cobrecito tenía reunido de mis regalos que vendo todos los días para poder vuelta a comprar. Estaban aproximados de 100 dólares, jugos, colas, doritos, toda la clase de doritos. No es la primera vez que esto ocurre con esta familia, que parte de su sustento diario se basa en este negocio. Prácticamente a nosotros, la tercera vez que nos pasa, cuando teníamos los kioscos metálicos, los remolques de ahí se entraron dos veces. Igual la segunda vez que entraron ahí sí nos hicieron bastante daño. El candado es de las mejores marcas. Sin embargo, para los delincuentes no fue impedimento. Es con cizalla, pero no es con sierra porque tiene la huella de cizalla, es como quebrarse. Supuestamente el candado es anti-cizalla, que es de acero, pero no sé cómo lo quebraron. Pero por alguna circunstancia ya con la puerta abierta, no se llevaron otros artículos de valor y más bien, de acuerdo a los videos, se nota que salieron corriendo. Las veces que nos han echado, no se han llevado lo más caro en todo caso. Por decir, tranquilamente pueden llevar ese tanque de gas. Imagínense. Se llevan el radio, un radio viejito que había ahí. Bueno, no viejito, pero bueno, permanecía ahí. Y productos así. No se llevan. No se llevan. Ni la pelota, mire, la pelota que, bueno, sabe de balones. Nosotros tenemos pelotas buenas, pero tampoco, tampoco se han llevado. Eso nomás, sí. Un poco de golosias. La inseguridad continúa. Con los operativos que se ejecutan disminuye, pero al menor descuido, los delincuentes vuelven. Sí, rogaría, fucha, que, bueno, esto se haga, tome conciencia a la gente para que nos ayude. Supuestamente ahorita ya estamos, este barrio, un barrio seguro, que se dice, yo pienso que no está seguro. Sí, lo porque no está seguro. No, no. No, no. No, no. No.